Hola amigos y amigas de S-Avance, ya lo conocemos absolutamente todo acerca de la nueva Xiaomi Mi Band 5 que ha sido presentada en China en dos modelos, uno con NFC y otro sin él. Es la Xiaomi Mi Band más barata de la historia de Xiaomi y trae un montón de novedades y nuevas funciones bastante interesantes. En este vídeo te lo voy a contar todo sobre ella y también te voy a mostrar un montón de imágenes y vídeos que he encontrado en China y que seguramente tan solo veas en este vídeo y no hayas visto nunca antes sobre este nuevo modelo. ¡Comenzamos! Esta mañana a las 9 de la mañana hora española, a las 2 de la tarde en Pekín, ha sido presentada la nueva Xiaomi Mi Band 5. Todo lo que te voy a contar aquí es directamente información de China porque he estado siguiendo el evento en directo y todo lo que pasaba en las redes sociales China porque hay un hype inmenso, un montón de expectación por este nuevo modelo. No es un refrito, vamos, de informaciones, de características que haya visto en medios, en otros canales, no, no. Aquí te cuento todo de primera mano. Y comienzo dándoos un dato que desde luego yo no me esperaba y es que esta Xiaomi Mi Band 5 es el modelo de Xiaomi Mi Band más barato que nunca ha puesto en la historia Xiaomi en el mercado. Son 189 yuanes chino, lo que al cambio sería en euros 23,50. Si queréis hacer el cambio a dólares, unos 25 dólares aproximadamente. Esto, el modelo más básico sin NFC. El modelo NFC son 129 yuanes, lo que vendría a ser 28,50 euros, unos 30 dólares. Yo nada más acabar la presentación la he comprado, me ha salido por 26 euros en Aliexpress. Es el mismo vendedor a través del que compré el Xiaomi Mi Watch y también los AirDots 2 SE. Me llegaron enseguida y la verdad espero que esto sea igual y dentro de tres semanitas, como mucho, pueda tenerla por aquí por el canal para revisarla completamente y daros mi primer análisis. Por cierto, que te dejo el enlace del vendedor tanto en la descripción como en el primer comentario de este vídeo. Esta Xiaomi Mi Band 5 también crece ahora hasta las 1,1 pulgadas. Ha crecido un 20% la pantalla y lo que me gusta más no da la sensación de que sea mucho más grande y queda en la muñeca más o menos igual por lo que hemos visto ya en imágenes reales y por lo que he visto en vídeos de, iba a decir, youtubers. Pero no, allí hay otras redes sociales de otros medios y canales de redes sociales de allí que han podido estar probándola y que os estaré dejando por aquí. La pantalla sigue siendo OLED, mantenemos una muy buena resolución y eso, ahora sube a 1,1 pulgadas. Para mí no es lo más importante, pero sé que sobre todo fruto de las especulaciones que se estaban haciendo en los medios y digamos las expectativas que estaban dando muchos medios acerca de que esta Xiaomi Mi Band 5 trajera pagos de forma global pues voy a tratarlo ya, ahora te hablaré de las demás funciones, pero temas pagos y temas NFC de forma global. ¿Vamos a poder ir al supermercado aquí en España o en Latinoamérica, en México, en Ecuador, en Colombia, en Argentina y pagar directamente con la Xiaomi Mi Band? Pues no, aún no se conoce nada sobre la versión global pero lo más lógico y lo más coherente es pensar que nos vendrá con las mismas características que la versión más esencial, la versión más básica, que aún así pues tiene muchísimas novedades, como os decía pero no trae ese pago por NFC. Y no trae el pago por NFC, ese modelo que cuesta un poquito más, aparte de esto también nos trae un micrófono y un altavoz para poder usarlo con el asistente Xiaomi, que es el propio de Xiaomi, para preguntarles cosas pues como usamos aquí Google Assistant, Alexa o Siri, pues Xiaomi tiene su propio asistente pero está solo en chino. Y lo mismo pasa con los pagos, no es que sea un problema el idioma a la hora de hacer pagos sino más bien los protocolos de seguridad que exigen las diferentes plataformas de pagos más comunes fuera de China. Xiaomi, Amazfit, Huawei no certifica sus dispositivos a pesar de poder tener el potencial técnico de hacerlo en estos estándares y por tanto nos encontramos como relojes como el Xiaomi Mi Watch u otros que traen NFC, como si no recuerdo mal el Amazfit Verge por ejemplo tienen NFC pero no podemos usarlo porque no tienen esos protocolos. Vale y ahora sí hablamos de las nuevas funciones, trae muchas, muchas pero yo creo que una de las más interesantes sin duda es la del control del periodo de la regla en las mujeres algo súper nuevo, no hay ninguna smartband que lo traiga y me parece un absoluto acierto obviamente los que somos hombres, los que no tenemos periodo al indicar en la aplicación Mi Fit que somos hombres no nos va a aparecer esa característica sin embargo para las mujeres al igual que les va a aparecer el apartado de sueño, el apartado de pasos pues le va a aparecer un nuevo apartado donde le aparezca todo sobre su ciclo menstrual y lo que sí es para todos es el sistema Pi que ya conoceréis seguramente por Amazfit es un algoritmo que a través de las pulsaciones que tenemos por minuto nos va digamos recompensando y dando una puntuación porque digamos que da por hecho que si tenemos muchas pulsaciones lo que estamos haciendo es mucho deporte entonces cuantas más pulsaciones va detectando que tenemos, cuanto más picos de pulsaciones detecta que vamos teniendo en un día, más puntuación vamos teniendo y la verdad es que está bastante curioso y ya lo incorporan desde hace algunos meses la gran mayoría de Amazfit, el GTS, el GTR y los últimos que han ido saliendo incluso el VPS que ya tuvimos también por el canal también nos encontramos ahora con una función de relajación en la cual digamos la pulsera nos va a ir diciendo en función de nuestro ritmo cardíacos cuando tenemos que inspirar o aspirar, simplemente nos va a ir controlando la respiración o nos va a proponer unos ejercicios de respiración para que nos vayamos calmando y nos vayan bajando las pulsaciones en momentos en los que tengamos estrés o queramos calmarnos, relajarnos es algo que ya hemos visto tanto en el Realme Watch por ejemplo lo incorpora esta opción como también en algunos dispositivos, algunos smartwatch de Huawei o de Honor también venía y ahora me estoy acordando también el Xiaomi Mi Watch también incorporaba esta opción y algo que ya os avancé es que el tema de las esferas o las carátulas como le queráis llamar, donde aparece al fin y al cabo la hora y la información en la pulsera va a cambiar y mucho ahora nos encontramos como las Watch Faces o las Smart Band Faces la verdad es que no sé muy bien cómo denominarlo lo que nos va a aparecer también son imágenes dinámicas ponían de ejemplo, en China suelen ser muy frikis con este tema de series y tal y por ejemplo ponían uno que era con Bob Esponja y le salía, se le movían los ojos y tal bueno pues esto es algo que no nos habíamos encontrado hasta el momento y ahora se van a permitir como ciertas animaciones pero aquí no acaba todo porque también va a incorporar una opción que vimos y que a mí me gusta bastante en el Amazfit GTS, en el VIP S y es que una esfera, por ejemplo, donde aparece la esfera principal de la Smart Band que nos va a aparecer de promoción, arriba aparecen los pasos, abajo las pulsaciones y a lo mejor no queremos tener las pulsaciones, dejamos pulsada y cambiamos solo la parte que no nos gusta cambiamos por ejemplo, en vez de que se vean las pulsaciones en todo momento pues que aparezca un icono del estado del tiempo estos son los widgets que incorporó como os decía el GTS y el Amazfit VIP S y ahora esta Xiaomi Mi Band 5 también incorpora también nos encontramos como nuevo el control remoto de cámara es decir, abrimos la aplicación de cámara y automáticamente vamos a poder disparar dándole a la Xiaomi Mi Band 5 o también empezar a grabar un vídeo de forma remota algo bastante útil y que tenían también muchas pulseras de estas chinorras que veíamos por 10, 20 euros y que yo no entendía muy bien por qué no lo había implementado ya pues aquí nos lo encontramos y tema muy importante que yo sé que muchos de vosotros agradeceréis aquí al fin nos encontramos también con el nivel de oxígeno en sangre que nos va a poder proporcionar esta Xiaomi Mi Band 5 con el nuevo lector de ritmo cardíaco que en principio viene mejorado esto es algo que tenía la Honor Band 5 que salió al mercado hace unos meses, unos 6 meses o así la Honor Band 5 y también un modelo un poquito más barato también lo traía y en la Xiaomi Mi Band 4 pues no sé muy bien por qué pues no la habían metido y ahora aquí al fin en este nuevo modelo ya lo incorpora pero es que eso no es todo las Honor Band la verdad es que están en serio riesgo y a ver con qué nos sorprenden porque la Xiaomi Mi Band 4 por ejemplo no leía del todo bien el sueño y es algo que siempre ha hecho bastante mejor los relojes y las pulseras de Honor la Honor Band 4, la Honor Band 5, la 5i nos permiten no sólo contar el sueño durante la noche sino también las siestas y este es un nuevo modelo a través de nuevos sensores que dice Xiaomi que ha implementado y que ha mejorado bastantes aspectos del control del sueño no sólo digamos durante el tiempo en el que lo tenemos sino también mejorar las fases de sueño REM y si nos vamos a echar una siestecilla a las 4 de la tarde pues nos va a contar si estamos de 4 a 4 y media de 4 a 5 por ser por la tarde no nos va a dejar de contar ese sueño como pasaba hasta ahora y también nuevas funciones en cuanto a las actividades que contabilizan nos encontramos Remo, Yoga, Comba y dos o tres modos más que han metido nuevo y ahora hay un total de 11 modos la pulsera sigue siendo resistente al agua por supuesto mantiene el poder contabilizar el nado tanto en interior como en aguas abiertas esto también lo vamos a tener garantizado es algo que no iba a comentar de hecho no lo tenía previsto porque es algo obvio si la Xiaomi Mi Band 4 lo tenía la Mi Band 5 también la iba a tener pero bueno por si acaso yo os hago el matiz y ya lo sabéis y ahí no acaban las novedades porque también en cuanto a lo físico hay una gran novedad y es que Xiaomi deja atrás los cargadores de tipo cápsula y tal y ahora lo que nos incorpora al fin es un cargador magnético era una seña de identidad como se cargaban antes la Xiaomi Mi Band pero ahora al fin ya no tenemos que quitar digamos la cápsula de la pulsera en sí para poder cargarla y trae este nuevo sistema la batería va a estar en torno a unos 14 días por supuesto como siempre dependerá del uso que le demos al sensor a la pantalla, el brillo que llevemos pero digamos que de media 14 días aunque por supuesto será algo que tendremos que probar una vez me llegue la pulsera y la empiece a poner a prueba desde luego una pulsera interesantísima que va a dar mucho, mucho, mucho de sí y es que trae un montón de funcionalidades que yo creo que eran más que necesarias os dejo abajo también junto al enlace de compra que os comentaba antes un enlace al grupo de Telegram oficial de la Xiaomi Mi Band 5 en España que he creado esta mañana nada más ver la presentación y os he dejado ahí algunas características para que hablemos tanto de los mods que vayan saliendo, de fechas, de futura Xiaomi Mi Band 5 global de noticias y de nuevas versiones de actualizaciones, no sé o sea muchas veces este tipo de grupos son bastante útiles sobre todo porque son temáticos y si alguien tiene un cierto problema pues hay otro usuario que puede que lo haya tenido y le pueda echar una mano un dispositivo hiper interesante que no os quepa duda en cuanto pueda tenerlo en cuanto me llegue como os decía ya esta pedida en cuanto me llegue pues entenderé la cámara y me pondré a grabarla para traer el primer análisis y también el unboxing cualquier pregunta que tengas me la dejas aquí abajo en los comentarios un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de S-Avance